¡Listo todo el mundo! ¡Hora de irnos! ¿Por qué tenemos que ir de vacaciones? ¿Por qué no trabajar todo el día los siete días de la semana? ¿Qué eres, una máquina? Sí, sí lo soy. Bien, entonces lleva esto al auto. Oye, no olvides esta. ¡Esa! Oigan, estas son mis primeras vacaciones desde que soy espía. Realmente las necesito. Merecemos descansar después de atrapar a esos ecoterroristas. Sí, ¿qué tal la vez que evidenciamos al embajador corrupto, eh? Le apliqué uno. Chicos, basta. Esta semana somos una familia normal, ¿ok? Así que olvidemos el trabajo. Bueno, ¿y de qué hablaremos? ¿Podríamos espiar a una familia normal y averiguar de qué hablan? No, nos vamos a relajar, ¿ok? Lo mejor de estas vacaciones es... Que nos hospedaremos una semana en la posada Finger Lakes con puntos y niñas y no me costó un centavo. No, papi sin dólares. El caso es que vamos a tener tiempo de calidad juntos. Como si fuéramos una familia feliz. Vamos. ¿Hola? ¡Hola! Ya estoy listo para las vacaciones. ¡Oigan, espérenme! ¿Qué? No lo puedo creer. Hice la reservación hace semanas. ¿A qué se refiere con estamos llenos? Verá, cuando un hotel tiene doce habitaciones y las doce están reservadas, se dice, estamos llenos. No, 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 no. Yo reservé una habitación gratis. Pagué con cupones, puntos y millas. Porque nada es demasiado para su familia. ¡Ah, por favor! Mire bien, Cooper. C-O-O-P-E-R. No, sabe deletrear. Ah, no está. No te preocupes, puedo hackear su programa y recuperar la reservación. No, nada de hackear, ¿ok? Esta semana no somos espías. Resolveremos esto como lo haría cualquier familia normal. Muy bien, señor. Con puntos le puedo dar un catre en el clóset de las escobas y baño compartido con el lobby. No te quedes ahí parado. Empieza a hackear. ¡Es increíble! ¡La suite presidencial con puntos! Oigan, si me necesitan, estaré lavándome la cara en los cinco lavabos. Y secándola con el dinero que me ahorré. Ernie, papá te hizo traer la aspiradora para no darle propina a la empleada. No, esto es mi buscador de tesoros. Lo usaré para buscar tesoros junto al lago. Bueno, eso es mejor que lo que hacías en el camino, buscar tesoros dentro de tu nariz. ¡Ugh! Odio las vacaciones. No hay nada que hacer. Me aburro, me dan ganas de sacarme los ojos. De hecho, voy a hacerlo. Mindy tenía razón. Este es el mejor programa que he visto en años. ¿En serio? ¿Cómo se llama, mamá? No se olvide el nombre. Déjame ver. ¿Mi espía? ¿Estás viendo un programa de espías? Es ficción. Eso no cuenta. Regrésame mi tablet. Me llevo una hora descargar un episodio con el wifi del hotel. ¡No! ¡No! ¡No wifi! ¡Ese no está incluido! Hay una zona de internet gratis en el loco. ¿Y hay un tacaño aquí en la suite? ¿Qué haces con tu reloj? Ah, contactando con la organización. Tengo que dar... ¡No! ¡No, no, 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 no! ¿Ok? Basta de ser espías. Yo voy a confiscar todos los juguetes. Oye, yo soy un dispositivo espía. Confíscame. ¡Por favor! ¿Sabes qué? Lo haría, pero levantaría sospechas al pedirle al encargado que te guardara en la caja de seguridad. ¿Por qué esa actitud? ¿Saben lo que cuesta llevar a la familia de vacaciones? No, y tampoco tú. Pon tu ojo en su lugar.